¡Aquí viene a vivir en la guerra, que suenen las pantallas, que toquen los cantores, ...¡Una mancha culpada, ¡Quiere quetera patria a todos los confines! ¡ÉNHOMBRE SANTRO, SANTO, COLORECIO MILITAR! El hombre santo, santo, por el dominante, por el Dios santo, el memoria bendita, conaurar sus almas, otra de otra libertad, la batia va a quemar, de dolor a su pasado, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!